Hola a todos, soy el maestro de ajedrez, Saen Gaona, jugando una partida en línea con las piezas negras, una defensa siciliana. El alfil viene a amenazar F7 desde el principio, vamos a bloquearlo y bueno, seguimos desarrollando piezas como en cualquier apertura. Nos atacan el caballo, ¿a dónde lo moverían ustedes? Parece que no hay buenas casillas, así es que vamos a responder amenazando al alfil de nuestro rival, nos capturan, aceptaron el reto. Y bueno, aquí aprovechamos para desarrollar el alfil por G7, el otro quizás también lo vamos a desarrollar por fianqueto, aquí en B7, es más o menos la idea. Vamos a ver, nos clavan el caballo, simplemente continuamos con nuestro plan, así defendemos a nuestra pieza. Y bueno, aquí se me ocurre que podemos traer a la dama a la misma diagonal que el alfil para tener amenazas de mate desde ya. Nos capturan, recapturamos y ahora noten que si pudiéramos traer el caballo aquí, las blancas no nos pueden comer porque eso sería mate, ¿no? Entonces, bueno, no podemos porque nuestro caballo está clavado. Primero vamos a enrocarnos, enrocarnos en largo, también con ideas de atacar del otro lado, nos capturan. Ese caballo amenaza durante el fin de la casilla, pero igual vamos a jugarlo. No nos pueden capturar tan fácilmente. Recapturamos con alfil y noten como se ve peligroso, ¿no? Para las blancas. Nos atacan a nuestro alfil para quitarnos. Simplemente vamos a traer la torre, si nos comen el alfil, nosotros nos comemos al caballo, aprovechando que el peón quedó clavado, ¿no? Por la torre, ese peón no nos podría comer a la reina, vienen a defender. Y simplemente vamos a hacer un sacrificio para sacar al rey de allí. Jaque. Y ahora sí vamos a salvar a nuestro alfil que está amenazado. Todo perfecto, nos capturan y jaque mate. Jugar como yo es más fácil de lo que crees. En Patreon te explico todo lo que sé de una manera sencilla, clara y ordenada. Nos vemos en el próximo video.